No tiene ningún vínculo familiar ni profesional concreto con la zona más afectada por el pasado terremoto entre las regiones Sexta y Octava. Solo los motiva la solidaridad. Así lo han entendido estos vecinos de nuestra zona que, liderados por la doctora Marcela Utó, ya viajaron a la zona del desastre y ahora vuelven a otro punto afectado. Pero como la idea es llegar con la mayor cantidad de ayuda, es que este sábado 24 de abril han organizado un bingo en la sede de la Cámara de Comercio, ubicada en calle San Miguel 758. Resulta que nosotros nos juntamos un grupo de amigos y fuimos el día 21 de marzo a la zona del terremoto en Curepto, la región del Maule, a entregar estufas, aparafinas, cocinillas, ropa, muchas cosas más, colchonetas. Y de eso surgió la necesidad de volver. Así que por eso estamos haciendo este bingo, pero la idea nuestra es ir ahora en la zona del maremoto, acá en Pichilemo. Así que por eso vamos a juntar el dinero y después vamos a tratar de llevar materiales de construcción, o ropa, comida también que nos están pidiendo. Así que ese es nuestro objetivo. Dijo que para determinar los sectores visitados hacen un catastro previo a consulta a las autoridades de las zonas afectadas. Porque llamamos a la gente que está, los gobernadores, los alcaldes, y con ellos la próxima semana, lunes o martes, van a ir dos del grupo a ver bien, exactamente casa por casa, a ver qué es lo que necesitan. Porque cuando fuimos a Curepto entregamos casa por casa, nada se le entregó a las autoridades. Perfecto. Entiendo que esta actividad de este bingo es este sábado, ¿no? Este sábado a las 7 de la tarde. ¿Y qué premios hay? ¿El valor de la adhesión? A ver, tenemos televisores, bicicleta, el doctor Morales nos va a hacer dos instalaciones de Botox, microondas, hornos eléctricos, juegos de losa, y varias cosas más, la verdad. Tenemos muchos premios. ¿Esto es la Cámara de Comercio? Cámara de Comercio, a las 7 de la tarde. Ustedes que han visitado la zona afectada, ¿se ha logrado dimensionar, siente usted, por el resto de la ciudadanía, la dimensión que tiene el efecto del terremoto en la zona sur, o no? Bueno, las noticias han dado mucha información. La doctora Marcela Utó relató que las imágenes de la televisión escapan a la magnitud del desastre que dejó el terremoto entre las regiones séptima y octava. Pero la verdad es que el terreno es muy diferente, es muy fuerte la realidad. Por eso, la verdad es que quedamos muy entusiasmados de volver, porque nos sentimos comprometidos a volver. ¿De esa realidad que vieron ustedes, qué es lo que más le ha impactado a usted, doctora? Bueno, en Iloca es impresionante. Pero Iloca recibió mucha ayuda. Y en Curepto, la verdad es que se cayó gran parte de la ciudad y esa gente lo perdió todo también. Pero hemos sabido que a Curepto ya les llegó harta ayuda más. Por eso hemos decidido ir a la localidad de Pichilemo, que hay zonas en que no han recibido ayuda. ¿Cómo surge esto? Porque alguien dio el punto de partida, digamos, para este gesto, ¿no? Bueno, como familia se nos ocurrió la idea y ahí fuimos contándole a algunos amigos y todos, pero inmediatamente engancharon con la idea. ¿De cuántas personas acá en Melipilla han participado en esta iniciativa? Somos alrededor de unas 10, 15 personas más o menos. Hay funcionarios del hospital, hay compañeros de amigos del colegio. En general somos un grupo más de amigos y gente desconocida.